El principio de la humanidad en cinco letras se encierra y se pronuncia con prioridad en todos los ámbitos de la tierra ¿Con qué pagar, madre mía, tus desvelos, tus cariños si nos cuidaste noche y día cuando éramos solo niños? El tiempo va a corresponder todo lo que trabajaba y ese tiempo para sostener a la familia que anhelaba Solo siguiendo tu ejemplo y educando a nuestro niño Para que tu vejez sea el templo donde te generen sus cariños Para que ellos te cuiden si nosotros no lo hicimos Que tu vida se ilumine, gran amor que recibimos Si tus hijos olvidamos, alegramos horas letras Y no te pagamos para que tu vida sientas Que ellos te dan el producto de lo que nos damos un día Y nosotros los productos te llenaremos de alegría Cinco letras que sirven a la mujer que nos da todo a cambio de nada Y nosotros tenemos el deber de hacer la bendita dorada Cinco letras que sirven a darle, representan toda la vida Cinco letras que dicen, madre, madre, por siempre querida Que se escuchen los aplausos para esta bonita fortía Dedicada a todas las madresitas A continuación vamos a hacer otro sorteo Le pedimos a las madresitas que estén atentas Neymar, eres el elegido A continuación vamos a hacer otro científico